El Universitario Tecnológico Iberoamericano, Unitecno Ibero, ofrece las herramientas necesarias a jóvenes de 15 años en adelante para emprender, crear, mantener e impulsar un negocio con éxito, además de ofrecer el servicio de bachillerato en 3 o 6 meses y becas para disminuir la inversión a ejecutar. Así lo señaló José Ángel González Pérez, estudiante de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida. Estamos lanzando lo que viene siendo un proyecto de emprende para jóvenes de 15 años en adelante. En ese caso nos enfocamos mucho a los jóvenes porque son los que tienen un mayor interés en emprender lo que viene siendo un negocio. De igual forma aquí les comparto lo que viene siendo la guía de manual de emprende 2017-2018. Es una guía que les ayuda a ustedes a que tengan un conocimiento más amplio en cómo desarrollar un proyecto, desde cómo surge la idea hasta cómo se hace un trabajo de campo, hasta que el proyecto se ejecuta. Igual estamos dando lo que viene siendo el bachillerato. Personas que no cuenten en la actualidad con su certificado de bachillerato se pueden acudir con nosotros para que les brindemos la preparación y en ese caso hay preparatoria abierta y pueden presentar un solo examen para que ellos acrediten su bachillerato que es el Acuerdo 286. Comentó que la mayor problemática que ha observado en el estado de Oaxaca es la falta de apoyo por parte del gobierno a los jóvenes, barrera que les impide crear sus propios negocios. La principal problemática que he visualizado es de que los jóvenes tienen la iniciativa de emprender, pero los apoyos gubernamentales o federales, en ese caso, no están a la disposición de ellos. Emprender sin miedo es la llave para abrir la puerta de los negocios. A quienes estén interesados pueden acudir a la dirección Jardín Madero, número 12, centro en Oaxaca, o comunicarse al teléfono 951-3510-174. En ese caso estamos trabajando con dos, una institución y una fundación. En ese caso estamos trabajando con Unitecnivero en Sociedad Civil y la fundación Mido, que es Mujeres Independientes por el Desarrollo de Oaxaca. Durante esas dos organizaciones o fundaciones se pueden acercarse a nosotros para que le brindemos la información necesaria tanto de los requisitos y los pasos o el procedimiento que se puede seguir. Con imágenes de Azarel Guevara, informa para MVM Televisión, Cecilia Bautista.